show time señores muy buenas tardes amigos míos jóvenes inquietos ahorita vamos a disfrutar un buen partido entre el salvador salvadoreño con la camiseta azul y blanco y el club deportivo armenia de la ciudad de armenia son sonate bueno señores aquí ahorita vamos a pensar pero ahora ¡Gracias! 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 Buena gato, buena gato 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!